D-D-D-Domínica Networks presenta Notigusto, ahora en el gusto de las 12, noticias. Notigusto, ahora en el gusto de las 12, noticias. Notigusto, ahora en el gusto de las 12, noticias. Noticias de inmediato con las noticias en la política. Anteanuncio de la JCE, Junta Central Electoral, dije JCE por su sigla. En español. En español. Leonel Fernández reitera su oposición total al voto automatizado. ¿Cómo? Por un pin, por un pin, por un pin, por un. Bueno, durante una solución que dirigió al país a través de varios medios de comunicación, el ex jefe de Estado manifestó que esta es la única forma en la que la Junta puede recuperar la confianza en el voto automatizado. Y eso sería cumpliendo una serie de auditorías para las cuales entiende que ya no hay tiempo. Bueno. Dice él que ya no hay tiempo. Señor. Ya no hay tiempo. Yo no tengo problemas, señor, pero tenemos que dejar de gastar dinero en estas elecciones. Yo lo que entiendo es que si no tienen una solución, no es imposible solución. No, no, yo pienso que el voto automatizado debe de continuar. O sea, si hay algunas cosas que hay que corregir, que se corrijan, pero no podemos, no podemos. Lo está diciendo su misma gente. No podemos volver para atrás. Haga caso. Lamentablemente no podemos volver para atrás. Eso es. A contar manual, profesor Cabada. ¿Usted está de acuerdo? Bueno, la gente, la misma gente del PLD le estaba pidiendo a Leonel que no use sus símbolos. ¿Eh? ¿Cómo que no use sus símbolos? Sí, lo decía, decía, PLD solicitó a la Junta Central Electoral que evite que el expresidente Leonel Fernández utilice los símbolos de esa organización política en sus afiches promocionales. El señor Fernández sigue utilizando en vallas, cruzacalles, afiches, símbolos del PLD. Hay que quedarle alguna por ahí que no la han podido retirar. Me imagino que es porque tiene alguna valla así, pero esa L no es del PLD, es de Leonel. Es de Leonel. Pero nada, a pesar de que el señor Fernández anunció la adquisición de un nuevo partido, denominó la Fuerza del Pueblo, señala el comunicado enviado a los medios de comunicación. Amigos, en noticias nacionales, el país aprieta cerco fronterizo ante crisis de Haití. Parece una faja de una doña. Sí. Sí, recién parida. Recién parida, sí, apretadita. Apretadita, apretadita. Sobre todo que el Ministerio de Defensa Dominicano ha informado de que está dando seguimiento. Oh, pero de cerca, un seguimiento de cerca. Un seguimiento constante a la evolución de la situación de Haití, mientras asegura estar preparado con tecnología moderna y capacidad de responder ante cualquier circunstancia requerida que requiera la protección y defensa de la seguridad del país. ¿Cuál es la tecnología de punta que tiene el Ministerio de Defensa para proteger la frontera? Bueno, los drones, los drones. Apunta de Copeta, mi amor. Está en punta de Villamella. Está en punta de Copeta. Está en punta de Prueba. No, pero hay unos drones también. Punta Catalina. No, Catalina no está por ahí. Los drones, los drones, los drones que vigilan la frontera. No, esos son los ladrones. Los ladros. Eso. No, pero qué bueno que se esté apretando esta situación. La mayor frontera que deben de tapar también no es la que está en tierra, sino por aire también. Ay. Amigos, en estado crítico, 15 de los 14 turistas rusos heridos en accidente a Autovía del Coral se encuentran en condiciones críticas de salud, al menos 15 de los 41, yo dije 15 de los 14, el del Pronter. El del Pronter te lo puse al revés. Sí, hice una pencosada. Se encuentran en condiciones críticas, críticas de salud, al menos 15 de los 41 turistas de nacionalidad rusa. Heridos ayer tras choque en la Autovía del Coral entre un camión y un autobús en el que eran trasladados al Aeropuerto Internacional de las Américas de regreso a su país. Lamentablemente, es muy lamentable ese accidente. Lamentable de verdad que no nos gusta sobre todo dar este tipo de noticias. No, claro que no. Pero esos fueron los hechos que fueron noticias aquí y también algunas. ¿Qué me decía ya el Pronter? Sí, exacto. Está fuerte, está fuerte esa noticia. Sí, sobre todo que dice, ¿eh? Era del Pronter, defensora busca equidad y pide cambio de nombre al Museo del Hombre. Por el Museo de la Mujer. No, en realidad... Hasta con el Museo se quieren quedar a las mujeres. ¿No lo quieren quitar? O sea, lo único que hay al hombre en este país es el Museo del Hombre. Y no lo quieren quitar. Y hasta con el Museo se quieren quedar a las mujeres. La idea de ella es que le pusieran el Museo del Hombre y la Mujer Dominicana. O sea, tú entiendes que debe ser todo compartido. ¿Qué tiene que ser el Museo del Humano Dominicano? No, del Hombre y la Mujer Dominicano. No, del Humano. Y ya, dejemos eso ahí. No, no, no. ¿Pero qué es tu opinión? ¿Tú estás de acuerdo con el que le está viendo? Soy Martínez Guante, que la conocemos, bueno, como la defensora del pueblo. Solicitó al presidente Medina someter de urgencia un proyecto. ¿De urgencia? ¿De urgencia? Se está quemando el país por eso. Un proyecto de modificación de la Ley 318 que se crea el Museo del Hombre Dominicano a fin de que se denomine el Museo del Hombre y la Mujer Dominicana. Yo entiendo que sí, que se puede, pero que podemos, en vez de estar cambiando nombre ya a museos que tienen tiempo, ya que puede hacer al lado el Museo de la Mujer Dominicana y ya. No, no hay espacio para hacer el Museo del Hombre Dominicano. Ah, claro que sí, tú sabes lo que hay. Señores, aquí en este país hicieron el obelisco, el obelisco macho y tuvieron que hacer un obelisco hembra. Diablo, qué buena salvación, profesor Alcabada, no me acordaba. El obelisco macho, tuvieron que hacer un obelisco hembra. No, 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 no se van a cambiar documentación, hay que cambiar los cheques, hay que cambiar sello, hay que cambiar imagen, color, pero eso es barato, algunos 70 millones de pesos se van ahí. Amigos, así están las noticias aquí, y aquí solamente, porque nada más dimos noticias de aquí hoy, no en el resto del mundo, sé que el agua llega. Notigusto, ahora en el gusto de las 12, noticias.